Un saludo ¿Han las colocado en un colesio? Hay. ¿Cierto? No hay. No hay. ¿Parla en un colesio? No hay. ¿Para que te acusamos? ¿Qué es eso? A ver, quiero decir que lo he comido. Yo voy a tener que verlo con un poco de tiempo. ¿Qué es eso? El chulí me la es la foto. ¿Qué es eso? No, 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 no.